Dime la mensación. Si el gobierno existe para servir a la comunidad, esta es la comunidad. ¿Dónde está el gobierno? Mira el gobierno en lo que se está representando. La policía restringiendo a la gente. Los alcaldes vienen aquí a pedir el dinero y el apoyo de la comunidad para que ellos supuestamente lo sirvan a nosotros. ¿Y dónde están ahora para darle la cara a la comunidad? Están sacando el... ¿Nadie ha venido a decirles nada? Nada. Estamos aquí, la comunidad. Están sacando todo... Este país es hecho de la gente. Y la están sacando la gente de aquí para montarlos para la calle. Hay dinero para hacer un stadium nuevo para el aeropuerto. Hay dinero para hacer un Marlins Park. Hay dinero para toda la movería esa. ¿Dónde está el dinero para el apoyo para la gente que hace en esta ciudad? Este Trail Park. Aquí no hay crimen. Aquí no... Aquí todos los hombres son trabajadores. Son gente que van por toda la comunidad. Trabajamos en la playa. Trabajamos en Oakman. Trabajamos en Oakman. Trabajamos en todos los lugares. Aquí no hay crimen. Aquí son agentes honestas, trabajadores. ¿Y qué están haciendo? Dicen, oh, vamos a sacar esto para hacer un parque. Hay gente que han comprado hace cuatro días el trailer y vinieron y les dijeron hoy ahí que eran unos descarados, que compró el trailer hace cuatro días y no le informaron nada de esto. Son unos sinvergüenza. Así ni bueno. Aquí las exigencias son que nos den más tiempo y que nos paguen más por los trailers. ¿Le están ofreciendo cuánto? 14.000 si nos vamos ante el 31 de enero. ¿Y cuánto exige usted? ¿Cuánto está exigiendo? Doble o triple y que nos den más tiempo. No nos podemos ir. ¿Con 50.000 dólares estaría bien? ¿50.000 y un año de renta? ¿Con 50.000 y más tiempo? ¿Qué llamen al alcalde? ¿Qué llamen al alcalde? ¿Qué llamen al alcalde? ¿Qué llamen al alcalde? Bueno, sí, pueden ver. Nosotros como plataforma hemos venido a cubrir esta situación. Estas personas están pasando la triste gente, de verdad, de verdad. Bueno, aquí por lo menos lo que yo pienso es que ellos sí lo sabían porque aquí para comprar y vender nadie va al baño, orina. Y dice, voy a vender un condominio entero de 900 casas. 900 casas que hay personas dentro que implican 3.000, 4.000 personas aquí que se van a quedar muchas en la calle. Son tiempo y más dinero. Más tiempo y más dinero. No somos muertos de hambre. Necesitamos comprar y no nos alcanza con 14.000. ¿Cuál es la exigencia? 50.000 mínimo y mínimo un año y medio. Si no nos vamos, no nos vamos. Que nos maten a todos. ¡No! ¡No! Entre las exigencias piden alrededor de 50.000 dólares y más tiempo para poder desalojar sus trailers. Caminando, paralizando las calles un poco, ¿no? Para hacer ruido, para que por lo menos lleguen a instancias superiores. Y por lo menos sepan que aquí estamos, aunque sea, diciendo algo para que hagan justicia y para que responda el alcalde. El alcalde vino ayer y dijo que iba a dar respuesta hoy. Y estas son las horas que nos han dado respuesta, ni él, ni la oficina, ni el gobierno, ni nada. Muy bien. Gracias. De nada. Gracias. Pase bien. Ahí siguen los habitantes de este lugar, bueno, protestando de manera pacífica de momento. Ahí está la gente, ¿no? No, ahí está la gente. ¡No se engañaron! ¿Por qué vamos sin techo? ¿Por qué vamos sin techo? Tranquila. No es justo. Nos hicieron hacer una compra. Yo soy nueva. Yo y mi hermano estamos perdiendo muchísimo dinero. ¿Ustedes compraron hace cuánto? Sí, hace cinco meses. Y ellos ya sabían que esto se había vendido. ¿Por qué no pararon las compras? ¿Qué va a pasar con su dinero? ¿Qué va a pasar con el dinero de ustedes? Lo perdimos. Lo perdimos todos. Estamos en la calle sin dinero, sin techo, sin nada y con deudas. ¡Es injusto! ¿Por qué no pararon las ventas de las trailers si iban a hacer la venta? ¿Por qué no pararon las ventas? Definitivamente. Hay gente que hace 15, 20 días compraron. La compra es en efectivo. Uno se endeuda. Hay deudas con el banco, con la gente. Es injusto. Estamos en la calle. No tienes dónde ir. No tienes dónde ir ahora. No, estamos en la calle con nuestros niños, con nuestros ancianos. Esto es injusto. En pleno Miami pasando esto. Es una injusticia. Las señoras fallecieron. El hijo, que no lo conozco, no sé quién es, el que ha querido vender todo eso. Pero el viejo sí, cuidado, la zona de trailer. Según las señoras mayores que viven aquí. Ese señor Lazo era humano. Sí. Dicen eso. Pero los políticos se metieron aquí. Pepe venía. Vean lo que viene aquí a buscar dinero. El viejo es carajo ese. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué queremos que nos den seis meses viviendo gratis 50 mil dólares? Es lo que merecemos. No, 14 mil pesos. 14 mil pesos no alcanzan en estos momentos para mudarte. Seis meses. Seis meses. Para buscar dónde mudarte. Para buscar 50 mil dólares. 50 mil dólares. Eso es lo que queremos. ¿Y el trailer te lo puede llevar? ¿El trailer te lo lleva? No, no te lo dejo si no se lo dejo ahí. Mi trailer mismo. Mi trailer mismo no se mueve. Mi trailer mismo es al año 86. Vamos a mi casa para que lo vea. Es de cemento completo. Los dueños, ¿qué quieren hacer? ¿Derrumbar esto y hacer qué? Es hacer edificio. Cuidado, sabrá Dios lo que le van a hacer. A buscar dinero. A buscar dinero. ¿Por qué no le vendieron los trailers? ¿Por qué no lo vendieron este reto? ¿Eh? ¿Por qué se los vendieron años para buscar dinero? Porque son dictadores. Porque están cogiendo dinero por abajo. Y familia, disculpe, señor, un momentico. Y familia, como al lado de mi casa, una señora que anda por ahí, que acaba de dar 100 mil dólares hace 20 días, un mes, por su trailer. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Le devuelven el trailer? Las oficinas son unos descarados. Las oficinas son unos descarados porque tú crees que un terreno se haiga. Este terreno lo hayan vendido. Ayer 12 que dieron la noticia, lo vendieron y ya. Este terreno estaba vendido hace un año. ¿Por qué permitieron que esas personas nuevas compraran? ¿Para perder su dinero? Esa es un descaro de ellos. Mintieron. Aquí hay residentes que acaban de comprar. Los 170 mil dólares han pagado. Y ahora hemos recibido, han recibido, yo no, porque hace 42 años que yo estoy viviendo aquí, pero muchos de ellos han recibido una noticia que hay que desalojarse. El tiempo. Todos ustedes viven aquí en esta... ¿Por qué? ¿Por qué? Es una injusticia. Aquí hay... En el cárcel. Está diciendo que él no sabía nada. Cosa que él no sabía. Él sí lo sabía. Aquí. Momento. Aquí. Dame acá, yo te lo tengo. Dale. Aquí hay muchos ancianos. Ok. Muchos ancianos que están enfermos. Deshabilitados. Los que tienen trasplantes de pulmones, que tienen marcapazos, que están en silla y ruedas. Niños, familia, familia. Niños que van a tener que hacer estos niños, mudarse para otros colegios a mediados de año. Es una injusticia. Y en esta fiesta, ahora que en esta incidencia de la Navidad, no, no, es justo. Cuéntemelo. Bueno, te voy a contar. El principal que está detrás de esto es el exalcalde Mani Maroño. Es el sinvergüenza que está detrás de esto junto con Raúl. Y tienen que darnos la cara porque es demasiado el dinero y demasiada sinvergüenzura. No nos vamos a ir de aquí. Raúl, míreme bien la cara. No nos vamos a ir de aquí. No nos vamos a ir de aquí. En el que usted rentaba la tierra por un periodo determinado. Y después de eso, el dueño tenía el derecho de renovar el contrato o de hacer con su propiedad lo que le diera su gana. Entonces, lamentablemente, tienen las de perder y muy posiblemente se van a tener que ir de ahí. En verdad, es lamentable lo que está pasando. Principalmente porque estamos cerca de las fiestas navideñas. Estamos entrando en el invierno y es triste tener que mudarse de un lugar al cual tú lo llamas casa por muchísimo tiempo. Pero usted firma un contrato y así es como funcionan las cosas. Y sobre todo, cuando usted firma por el capitalismo extremo, o sea, rojo de arriba hasta abajo, el capitalismo extremo es sálvese quien pueda porque aquí nadie te va a ayudar. Tú piensas que a los ricos les importas tú a dónde está de Santi porque él ni se ha presentado y ni siquiera se ha pronunciado que es el único que en verdad podía hacer algo por ustedes. Vete a ver si Marco Rubio va a hacer algo por ti. Vete a ver si María Elvira Salazar va a hacer algo por ti. Es más, que en Sweetwater ustedes tienen un gobernador súper republicano que según tengo entendido, nada más que fue una sola vez por allá, habló un poquito de bla, bla, bla y si te he visto ni me acuerdo. En verdad, yo espero que puedan resolver de una forma u otra porque le están dando un incentivo. Si se mudan en dos meses, le van a dar hasta 14 mil dólares. Y si esperas hasta última hora, vas a estar buscando dónde es que vas a poder encontrar un buen lugar donde puedas vivir. Porque el dueño sí tiene todas las de ganar. Tú me vas a decir que si a ti te ofrecen un negocio, que tú compras una tierra, por ejemplo, por 100 mil dólares y después te están dando un millón de dólares, ¿usted no la va a vender? Claro que la va a vender. Es que gracias a todos esos republicanos como de Santi que se ha enriquecido su bolsillo comprando inmobiliarias, es que se hacen más ricos los ricos. Es más, que quieren hacer Miami, la nueva Dubai. Y tú piensas que a los ricos les interesa tener un parque de trailers en una zona buena. No. Ellos quieren construir condominios, apartamentos de lujos y cosas lujosas para atraer el turismo, para atraer a los famosos. Y lamentablemente en esa ecuación tú no pintas nada. Lo tenías que haber pensado mejor. Cuando votaste por la boleta hasta abajo rojo, entonces lamentablemente hay que vivir con las consecuencias. Saluditos y bendiciones. Yo sé que muchas personas han visto en las noticias el problema que está pasando en Sweetwater con el campo de trailers o de mobile homes. Mi gente, cada vez que yo tengo un cliente que me dice, doctora, quiero comprar un mobile home, mi primera pregunta es, ¿también está comprando el terreno, o sea, la tierra donde está ese trailer o ese mobile home, o es solamente el mobile home? Yo siempre trato de persuadir a las personas de no comprar un mobile home que usted no sea dueño del terreno. ¿Por qué van a pasar cosas como esas que están pasando en Sweetwater? Técnicamente, las personas que compran un mobile home que no son dueños del terreno le alquilan el terreno a la persona que es dueño. Y al ser un tenant o una persona que está alquilado, no tienes los derechos de ser dueños de la tierra y por eso es que los landlords pudieran tener la potestad de hacer un proceso de eviction o de sacarlos de la tierra o del terreno donde está localizado ese trailer. Así que, por favor, si usted está comprando un mobile home y no es dueño del terreno, yo les imploro, por favor, que lo consideren y lo piensen dos o tres veces porque esto puede traer consecuencias súper, súper graves. Si tiene preguntas, déjenmelo en los comentarios. Este señor es el alcalde de ahí. Este señor es un trompista, aparte de ser un borracho, porque fue arrestado por DUI. Mientras fue arrestado por DUI, le decían que cayó hueso al sheriff, al policía que lo arrestaba. Imagínate tú decirle eso al anglosajón. Oye, oye, tú, llámate a Rick, llámate al sheriff, ay, esto me va a destruir la contienda mientras se caía el hijo de puta de la borrachera que tenía. Bueno, este es el alcalde hoy, ex comisionado del condado Miami-Dade. Vuelve a ser alcalde porque ya fue hace muchos años. Vuelve a ser alcalde de esa ciudad. Y él, como comisionado, sabía muy bien en el año 2007, estamos hablando de hace 17 años, que nosotros prácticamente obligamos, producto de lo que se le formó en ese campo de tráiler, al entonces alcalde Manny Maroño, a entrar con el dueño mayoritario del campo de tráiler en un acuerdo de lo que se llama un moratorium, donde en 10 años no podían sacar a las personas de su casa. Obvio, si eso fue en el año 2007, y estamos en el año 2017, y Pepe, tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Tú podrás engañar a la gente, pero a mí tú no me puedes engañar, porque como siempre digo, nosotros, los que somos de aquí, que no acabamos de llegar, nos conocemos muy requete bien todos. Entonces, como yo sí me sé la historia, tú sabes bien que ese moratorium se paró en el 2017, se expiró. Y tú sabes muy bien que tú estuviste en reuniones donde tú sabías que hace ya dos años esto lo iban a vender. ¿Sí o no, Pepe? ¿Sí o no? Respongo. ¿Tú estabas al tanto que el campo de tráiler lo iban a vender? ¿Y si tú dices que no? ¿Y te doy un testigo que dice que sí? ¿Que tú estabas presente? Ten mucho cuidado, Pepe, con lo que diga, anything you can will. Anything you say can and will be used against you in a court of law, no. In the court of public opinion, asshole, because you're lying. Eres un pendejo. Les voy a poner el video ahora de cómo se apareció a darle la cara a esa gente en el campo de tráiler, parado atrás de la puerta de un SUV de la policía. Y como le hablaba por el autoparlante del SUV de la policía, tú que te llenas la boca para decir que eres un marine. Marine. Si los marines fueran como tú tuviéramos embarcado, tú serás un marín porque vas a comer ahí al restaurante cochino ese marín en Hialeah. Ese es otro buen hijo de puta el dueño de ahí. Tú le estás mintiendo a la persona. Tú sabes muy bien que eso se iba a vender. No solamente que le estás mintiendo a la persona y no solamente que no les das la cara, sino que tú cuando escuchaste que los residentes iban a marchar hacia tu casa, te apendejaste penca vieja y tú no estabas en tu casa. ¿Dónde tú estabas? ¿En un hotel? ¿Y si estabas en un hotel? ¿En qué hotel tú estabas? ¿En el hotel de Donald Trump en el Doral? Pregunto porque estos son explicaciones que yo creo que el público se merece. Eres un mentiroso, un descarado. Porque yo, ahora lo van a ver en el video, no hablan en español ni inglés la bestia esta. Si se cae con mi hierba esta cosa. El problema es que el pueblo cubano que siempre fue la mayoría en los puestos que él se postuló siempre ha sido muy carnero y muy arrastrado y votaron por aquí y con la voz y el ponque, el ponque. No saben decir ni parque, el ponque, el ponque. las elecciones tienen consecuencias. La consecuencia de votar por este hijo de puta es sencillamente que les miente a ustedes en las caras y que no de la cara y cuando da la cara es del ejito porque les tiene miedo a los viejitos del campo traerle que están encabronados y con toda su razón. Vamos a ver el reportaje de Telemundo 51 creo que el periodista Har Haro Santana si no me equivoco y miren el pendejismo que formó con cara asustada que asquerosamente deprimente Pepe que hijo de puta tú eres miren bastante delicada porque algunas personas que viven en este parque de casas móviles que son más de 900 familias están en esta situación de tener que abandonar el lugar en los próximos seis meses sin embargo los dueños también están tratando de ejercer su derecho a la propiedad por eso es difícil buscar un balance en esta situación pero los residentes de este parque de casas móviles han salido a las calles aledañas al lugar donde residen lo han hecho por segundo día consecutivo es el parque de casas móviles Lille Abner que están buscando respuestas tras recibir un aviso inesperado de desalojo este parque está ubicado en el área del 112-39 del noroeste y la 4 Terrace en Sweetwater 900 familias están bajo la amenaza de perder sus hogares y deben abandonarlos antes del 19 de mayo de 2025 abandonarlos o tener que mover su llamada casa móvil que no lo es tanto en verdad para otro lugar algo muy difícil de encontrar ahora mismo en el condado de Miami-Dade los residentes continúan alzando sus voces pidiendo ayuda urgente a los líderes políticos locales y por segunda noche consecutiva tras recibir el aviso para abandonar el parque volvieron a protestar en la noche de este miércoles demandando la presencia del alcalde quien se personó en el lugar veamos la cosa principal es hablar con el dueño del parque la cosa principal es hablar con el dueño del parque que es eso animal habla bien pendejo la cosa principal es hablar con el dueño del parque y mañana ya yo lo llamé hoy y tengo una cita con él mañana y por qué tú dices el dueño del parque como si nomás existiera uno es que tú sigues mintiendo no es el dueño del parque son los dueños del parque Pepe di la verdad tenemos que saber exactamente qué se puede hacer tenemos que saber exactamente lo que se puede hacer tú sabes muy bien que no se puede hacer mucho porque cuando se podía hacer que tú sabías sobre la venta del terreno usted se lo escondió a los residentes descarados los móviles leal abner anunciado un paquete de asistencia para la reubicación que ofrece hasta 14 mil dólares adicionales a lo requerido por la ley además de apoyo personalizado durante la transición que sería un periodo de seis meses para la reubicación además de ayuda para encontrar otro lugar de residencia tenemos por aquí otro reportaje que explica lo que requiere la ley que le den de dinero a las personas los dueños del del campo de cualquier campo de trailer en el estado de la florida en caso que quieran que desalojen sus hogares que se vayan de sus hogares y este reportaje que es del noticiero Telemundo no el local como este Telemundo 51 lo explica pero es importante Harold Santana o quien le vaya a hacer el follow up a esta historia preguntarle por fin si se reunió con el dueño del parque porque el problema de la prensa que no hace el follow up Pepe dijo que tenía una reunión con el dueño del parque no es el dueño hay varios dueños entonces ya se reunió y porque no aparece y porque no le volvió dar la cara a los residentes de Subwater del campo de trailer aquí está el segundo reportaje de casas móviles hay 900 unidades todas deben reubicarse antes de mayo la empresa dueña del terreno construirá un nuevo desarrollo en el lugar asegura que están brindando a los inquilinos un paquete de recursos significativos mucho más de lo que exige la ley de la florida por estatuto la ley compensa con 3 mil dólares a los dueños de una casa móvil sencilla y con 6 mil a los de una doble en este vecindario los residentes son dueños de sus casas pero no del terreno donde están construidas de hecho tienen que pagar una renta por él están en un parque de casas móviles y podrían mover sus casas pero la realidad es que eso es imposible y si no es muy difícil y muy caro porque las estructuras de casi todas las casas están basadas en el piso el alcalde de la ciudad donde está el parque dice que no puede hacer mucho porque todo está dentro de la ley se estima que más de un millón 300 mil hispanos viven en casas móviles o manufacturadas y podrían enfrentarse a una situación similar en Miami, Florida Rogelio Mora Tagle Noticias Telemundo entonces yo tengo aquí déjenme quitar esto de aquí tengo aquí para lo que han recibido la carta que han recibido los residentes 31 de enero si se van para el 31 de enero le dan 14 mil dólares eso es un incentivo temprano para ir desalojando el parque si se van el 31 de marzo tienen hasta si esperan hasta el 31 de marzo solo le dan 7 mil dólares y si esperan hasta el 30 de abril solo son 3 mil que es lo que requiere la ley la ley estatal para aquellos que están gritando pero nosotros exigimos 50 mil dólares ¿de dónde mi amor te van a dar a ti 50 mil dólares si la legislatura republicana del estado de la florida decidió que solamente te toca por ley 3 mil dólares y te están dando 14 si te vas de aquí al 31 de enero y 7 mil si te vas de aquí al 31 de marzo porque ustedes han visto en el noticiero las guapetonas ¿no? porque yo no me voy de ahí bueno te sacarán mi vida te sacarán el sheriff el nuevo sheriff la republicana por la cual ustedes votaron es la que va a mandar a los policías a que desalojen los que no les da la gana de irse si la republicana por la cual ustedes votaron los trompitos ¿y por qué digo esto? bueno porque este es el tipo de cosas que han permitido hasta ahora mira ahí F. Biden Trump entonces yo dije caballero un campo de trailer que siempre votó Hillary votó Andrew Gilliam votaba demócrata ¿qué pasó? déjame chequear cómo votaron estas elecciones presidenciales ¿cómo? 70% votó por Donald Trump por lo tanto primero le voy a mandar un mensaje a los demócratas porque si a ellos estoy así la sacha de antes que no importaba qué partido tú eras se metía en cualquier bronca para defender al pueblo mierda eso se acabó no ya no ya no hay algunas cositas que ustedes pudieran hacer pero como yo ya no me voy a meter yo salvé ese campo de trailer una vez hace 17 años ahora no me toca no me toca porque ustedes son trompitas la mayoría así que jodanse no me da ninguna lástima ¿tú sabes quién me da lástima? independientemente a qué partido pertenezcan los enfermos porque tampoco soy un monstruo independientemente si hayan votado por Trump y es una persona enferma me da pena me da pena a los demócratas y los independientes que votaron para salvar al país pero ustedes lo que votaron por Trump ahora llamen a papi Trump para que les resuelva el problema o si no llamen a Marco Rubio o si no llamen a la oficina del sheriff y díganle que no te pueden sacar porque ustedes votaron por ella o llamen a Carlos Jiménez congresista Carlos Jiménez que fue quien financió la campaña de la nueva sheriff que le consiguió el apoyo de Donald Trump y no se quejen de los 14 mil dólares porque no tienen que darle nada solamente le tienen que dar 3 mil y tú sabes por qué Trumpista solo te tienen que dar 3 mil dólares de mierda que eso sí no alcanza para ir ni siquiera para un efficiency porque tus republicanitos lo decidieron así en Talajasi porque en Talajasi es donde se hacen las leyes no no es en la vecina tuya a las personas que son independientes y demócratas y los republicanos razonables que votaron para salvar el país le doy un consejo si había algo por hacer era cuando Pepe se enteró que iban a vender su alcance ya no hay nada que hacer y si ustedes no aprovechan esos 14 mil dólares se van a quedar asignados si fuera yo recojo soy una de las primeras que digo acepto me voy el 31 de enero me pongo a buscar rápidamente un alquiler y me voy por lo menos con 14 mil dólares ¿por qué? ¿por qué razón tanto apuro para sacar la gente de ahí? porque ahí es donde yo hice un TikTok que va por miles de vista que los trompistas por supuesto cogieron un subido con eso porque yo pongo y yo digo no llamen a papi Trump no querían Trump cogen Trump ¿por qué les digo esto? porque resulta ser que sí Trump tiene que ver con esto de manera indirecta porque los accionistas parte de los dueños de esa tierra no son de aquí son foreign investors uno de Canadá y sabe muy bien que Donald Trump a ser elegido presidente todo lo que sea impuesto para las personas que inviertan fuera él les ha prometido que va a ser más alto y resulta ser que no quieren perder su dinero por eso el apuro y por eso el deadline del 30 de abril los taxis vieron la conexión las taxis de corporación entonces ¿para qué van a esperar a que Donald Trump les haga perder dinero a estos inversionistas que también son parte de los accionistas de la tierra hay que vender rápido porque las elecciones tienen consecuencias